Punto por punto, periodismo plural y oportuno. Gracias por la invitación. En estos 60 años de reconocimiento de los derechos de las mujeres se ha transitado por caminos escabrosos, pero estamos en una etapa, me parece, muy importante en la historia de la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Se logra finalmente que la ley federal, en la reforma electoral reciente a nivel federal, se incluya ya, se reconozca la paridad de los derechos de las mujeres con los hombres. Y bueno, tendremos en la ley, tenemos ya en la ley general de instituciones y procedimientos electorales que diputadas locales y federales podrán ir al 50% con hombres, Pati. ¿Podrán? ¿Deberán? Deberán. Eso es una discusión que hemos tenido siempre, que la ley local nos decía, podrán ir y debería de haber sido desde siempre, deberán. Deberán ir, así es. Porque se aprovechaba mucho para que los partidos aprovecharan esta interpretación y finalmente fueran siempre los hombres, los privilegiados en las candidaturas. Es un trabajo bastante difícil, pero con buenos resultados, diputada. Bueno, efectivamente, creo que con buenos resultados hasta ahorita plasmados en la ley. Ahora falta ver si efectivamente ya esta disposición o esta voluntad realmente se hace realidad. Quisiera mencionar que yo personalmente me siento muy contenta porque después de haber estado en el Instituto de la Mujer como directora, evidentemente tuve un gran aprendizaje, tuve mucho compromiso y parte de la agenda que estamos presentando en el Congreso del Estado tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, a pesar de que pudimos de alguna manera consolidar que los partidos políticos hoy estén otorgando el 2% de su recurso al empoderamiento, al fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, hoy por hoy no todos lo están cumpliendo. Propusimos, por ejemplo, que el Consejo Estatal Electoral de 5 integrantes tuviera por lo menos a 2 mujeres. Esto tampoco se llevó a cabo, a pesar de que la ley ya lo está previendo de esta manera. Y algo muy importante, el tema de la paridad de candidaturas, en el cual específicamente, si bien ya estaba establecido en cuanto a la representación proporcional de diputaciones, no estaba establecido en las planillas municipales. Esto también fue modificado, fue aceptado y publicado en diciembre de 2012 y sin embargo es el momento en el cual, a falta de elecciones, no hemos podido verlo. Hoy quisiera mencionar que me siento un poco preocupada porque si bien se han presentado ya dos iniciativas en el Congreso para poder homologar la reforma política en materia electoral en nuestro Estado y hablan como uno de los principios de la paridad, yo no he encontrado un solo artículo en el cual esto se mencione así claramente. Claro, uno de los temas que refiere la diputada Erika Cortés Martínez es precisamente el de la paridad en los cargos para presidentas municipales. Hoy vemos a dos presidentas municipales en el Estado solamente y que han demostrado que están haciendo un buen trabajo al frente de los gobiernos municipales. Por eso me parece, además las mujeres siempre han demostrado ser más eficientes, ser más sensibles a los problemas, ser más eficaces en los trabajos del gobierno y por eso de ahí la importancia en que sí se pueda, no sé si le vaya a dar tiempo y si vaya a haber esta aprobación en el Congreso del Estado, pero que también se logre la paridad en los ayuntamientos, Patti. Fíjate que desafortunadamente todavía no conocemos la ley secundaria del federal y tendrá que bajar, sin embargo sabemos que ya presentaron, ya hubo una mesa de trabajo ahí en el Congreso, donde, y si algo se permió, algo se supo, de que habían hablado de acciones de igualdad o de la equidad. Estamos en espera de que efectivamente esa paridad quede manifestada en ese documento antes del 30 de junio, que es cuando termina este periodo y que es la fecha tope para que puedan entrar para las elecciones del 2015. Sin embargo, por eso el movimiento 1515 lo que pretende es estar vigilante de cómo van saliendo esos ordenamientos por principio y posteriormente, a partir de septiembre, que empiece el proceso electoral, vigilar todo lo referente a ese proceso con la finalidad de que lo que dice la ley se cumpla. No estamos pidiendo más que lo que señala la ley. ¿Y qué es la paridad? La paridad que ya está en la Constitución de la República en la materia de las legislaturas federales, en la materia de las diputadas federales y las diputadas locales. Todavía había que seguir trabajando. Sabemos que los partidos van a argumentar algunas cuestiones, que nadie puede incidir en la vida interna de los partidos, pero bueno, lo único que queremos es que cumplan con la ley. El movimiento eso pretende, pretende hacer visible que mujeres sí hay, mujeres con capacidad sí hay. Y aquí te digo algo, por ejemplo, en el caso de ahorita que se eligieron magistradas, todas las magistradas tienen carrera judicial, no todos los magistrados tienen carrera judicial. Siempre están pidiendo mayor calificación para las mujeres que para los hombres. Entonces, estaremos también pendientes de todos los espacios. Ya vimos el INIFE, ya vimos el tribunal, y no, no, o sea, es ahorita lo de participación política, pero también son los otros espacios. Claro, vio la luna, ¿qué significa el movimiento 1515? ¿De dónde se desprende y hacia dónde va? Bueno, el movimiento 1515 inicia hace tres meses, en marzo de este año 2014. ¿En el marco del 8 de marzo? Así es, en el marco del 8 de marzo, que aparte fue coincidente con que faltaban 15 meses para la elección del 2015. Se empieza a convocar a mujeres, es un movimiento amplio, abierto, es decir, no es necesario ni haber tenido una trayectoria política ni militar en cualquier partido o en algún partido en específico, gente de la sociedad civil, hemos logrado convocar a integrantes de sindicatos, profesionistas, es decir, es un movimiento de mujeres para las mujeres, nada más defendiendo nuestros derechos políticos, nuestro derecho a participar, libres de cualquier prejuicio y libres de cualquier cuestionamiento, si somos mejores o peores en la política. ¿Qué van a hacer ustedes como mujeres organizadas de aquí a las elecciones de 2015, que ya falta un año, 12 meses, cuál es el trabajo que ustedes tienen que hacer? En 12 meses se estará decidiendo en los próximos tres años todas las presidencias municipales y de la nueva legislatura. Precisamente el día de hoy estamos haciendo una agenda de trabajo para los próximos 12 meses, sobre todo vamos a ser muy observadoras, vamos a hacer cabildeo con el Congreso, vamos a tratar de cumplir todo aquello que estaba en el pacto, que se afectó en función de que con la reforma política las peticiones que teníamos, no hay que esperar para volverlas a elaborar, pero más que nada solicitar, por ejemplo, lo del 2% que debe de estar para el liderazgo de las mujeres y los registros, los registros de las mujeres y haremos conferencias y haremos algunas conferencias con magistrados, con magistrados de los tribunales electorales, las clínicas, las famosas clínicas de los derechos políticos electorales, las mujeres deben de saber cómo defender sus derechos. Y bueno, una de las cuestiones fundamentales que fue motivo de discusión hace un momento en la mesa es que existe violencia política contra las mujeres a la hora de su participación, entonces estaremos muy vigilantes y apoyando a las mujeres para que esa violencia no sea. Por parte del Congreso estaremos, estaré muy pendiente de que todos estos temas que mencioné en un principio queden plasmados en esa ley y por supuesto pido nuevamente a las organizaciones, a los partidos políticos y a las ciudadanas independientes para que puedan participar, ojalá podamos hacer, es parte de la iniciativa que quería presentar ahorita con el grupo de mujeres que se reúne, que podamos hacer mesas de trabajo porque estamos a la vuelta de la esquina para hacer estas reformas y que podamos conocer, hay muchos temas importantes, pero que específicamente puedan ustedes sentir que habrá un respaldo total para que los artículos relacionados con paridad, con equidad y con igualdad queden en esta propuesta. Y ojalá el resto de las mujeres en el Congreso se solidaricen con las propuestas que hagan y que las enriquezcan, incluso y no vayan a contracorriente como comentábamos hace un momento. Pues muchas gracias, Viole, Pati, diputada Erika, muchas gracias. Entonces vamos a una pausa, regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos.